Oigan, estamos con Carolina en una cosa que yo todavía estoy así anonadada. Que ni sabemos cómo se llama en realidad. ¿Cómo se le dice esto? A esto se le llama el Centro de Agricultura Urbana Romita y es un centro demostrativo de agricultura urbana, de cómo cosechar alimentos en una zona urbana. ¿Qué tipo de alimento? Porque si es alimento, si uno dice, bueno, cosechan fideos. No, contá. De todo. Más que nada son hortalizas, la lechuga, la selga, la espinaca, el perejil, el brócoli. ¿Zanahorias? Zanahorias también, betabel, hierbas medicinales, flores comestibles. Se junta un grupo de personas y una vez al mes, vienen, se echan un tecito y les explican cómo está la cosa. ¿Cobran por esto? Sí. ¿Cuánto? Depende del taller. Hace cuenta, este fin de semana pasado hicimos un taller de hidroponía, de cómo cultivar sin tierra, sino usando el agua. Y ese curso fue uno de siete horas y el precio fue de 300 pesos. Nada. Tenemos algunos proyectos en escuelas en donde se instala un huerto y ya se vuelve como un laboratorio vivo para los niños. Esta es la instalación nueva. Como hay mucho sol, ahorita las lechugas están un poco tristes. Pero pueden ver que es esta tubería, el agua está bombeado, pasa el agua por todos los tubos, adentro del agua están los nutrientes. Si sacamos una lechuga, ahí están las raíces de la lechuga. Es como el sueño de toda niña cursi, tener un huerto, ¿no? Claro. Y lo puedes hacer en tu casa, aunque vivas en un departamento. Exacto. Y es mucho eso. Mucha gente dice, ay, qué bonito tener mi lechuga orgánica, pero no tiene idea cómo hacerlo. Ni idea. Entonces nosotros tanto te enseñamos cómo y si tú le quieres hacer más de lejitos, vamos a tu casa, te hacemos la instalación y ya te damos una capacitación para que lo puedas mantener. Y aquí hay un brócoli que se ve hermoso. Este brócoli ya está listo para cosechar. Por ejemplo, este brócoli tardó unos dos meses y medio. Dos meses y medio. A llegar así. Ahora. Algo como un rábano, un mes. Hasta los colores, o sea. Esta es una selga roja que mucha gente no conoce, que la selga también crece con el tallo rojo. Claro. Esta es una flor comestible. Esta florecita puedes decorar tu ensalada, se ve bien chula tu ensalada, te la puedes comer. Cállate a ver. Yo conozco estas flores. No pasa nada. Hay varias flores comestibles. O sea, tratan de conservar el agua para no malgastarla. ¿Cómo hacen? Sí. Regamos únicamente en donde están las plantas. Otra técnica es este que se llama el alcolchado. Esta paja nos sirve para cubrir la tierra para que no se evapore todo el agua. Es una técnica muy sencilla. Podríamos haber usado hojarasca, paja, acerrín, lo que uno tenga a la mano. Oye, está bien. ¿Y no le da calor? Le da calor, pero eso también ayuda a la planta. Ah, ok, ok. Y ahora, ¿la gente cómo se comunica contigo? Nosotros somos un grupo, somos tres mujeres que trabajamos en el proyecto. Se llama Sembradores Urbanos. Y tenemos un website que es www.sembradoresurbanos.org. Claro, muy bien, muy urbano. No, y para toda la gente que quiera tener un parque increíble con estas verduras increíbles, la pueden llamar a ella. Y no solo aprender, sino que también de última. Si no quieres aprender, porque eso es medio bobo, nomás ella te lo pone para que lo tenga. No solo te hace bien a ti, sino que le hace bien al mundo en general. Así que siempre es una buena opción. Llámenla a Carolina y lo sabrán. Buenísimo, me encantó. Felicidades, aparte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos vemos.